Andale pues, ahí para Saúl Martínez, este bonito corrido, Saúl, ahí te va, para toda la raza de Celestino, este corrido hace pues por ahí que nos encargaron y pues por ahí nos tomamos la tarea de poner letra, música y todo, pues esperando que sea su completo grado, el otro día lo estrenamos por ahí en Escobedo, fue improvisado, igualmente aquí con los buenos amigazos, Manu Ramírez, este, vamos a improvisar este, este corrido con ellos, ahora norteño, esperemos que sea completo grado, saludando a toda la gente de Celestino, un saludote, la gente de Santa Rosa también, La Banjada, la gente de Escobedo y claro pues, aquí de La Noria, un saludote para todos ustedes, un saludo hasta, hasta Chihuahua, Juárez, Nuevo México, hasta Chicago, saludando a los hermanos de García, lamentablemente se fue uno de ellos, pero bueno, aquí está este corrido que se llama, corrido de los hermanos Fólvora. Por la sangre de su padre, De Celestino, 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 De Celestino,